Alperovich. Violación. Alperovich. Alperovich. Me tocaba, me penetraba. Una sobrina segunda. Sé lo que sentís. En mi gobierno el miedo lo van a tener los delincuentes. Él se oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba. El familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me esforzaba a vivir con él. No quería que me besaran, lo hacía igual. No quería que me manosearan, lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa. Ya habría más gente alrededor. Ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí. Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea sexuada, como me llamaba. Pero su fijación no cesaba. Durante mucho tiempo quiso más y más seguido. Con más ganas, con más fuerza, con más violencia, con mi resistencia. Tengamos en cuenta que hay una gran asimetría de poder entre la denunciante y el denunciado, que no es solamente que sucedió en el momento de los hechos, sino que actualmente también existe esa asimetría de poder. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Ella da a entender en esa carta que callaba, ¿no? O que de alguna manera quizás era coercionado para callar todo lo que sucedió. Como por ejemplo la custodia. Claro. Exacto. Como por ejemplo funcionarios también. Este hombre es un hombre de mucho poder, gobernador, senador. Fue el único gobernador que tuvo la posibilidad de ser dos veces reelegido gracias a una reforma constitucional que él mismo propició. La fiscal le habrá hecho las preguntas necesarias como para tener toda la información necesaria para la investigación. No sabemos mucho más de lo que sucedió. Y al mediodía le llegó a sus manos esta denuncia a la doctora María del Carmen Reuter. La fiscal María del Carmen Reuter, según el abogado Morales, fue designada por Alperovich salteando cualquier tipo de norma con lo que tiene que ver con los lugares en la terna. Ella había llegado a una terna, pero era la tercera. Se supone que en una terna nombrás al primero. Claro. La nombraron a Reuter la tercera. Apenas asumió, disolvió el Consejo de la Magistratura, propició que los jueces tucumanos se jubilaran con el 82% móvil, que no ocurría hasta ese momento. Y después se jubilaron, hubo más de 80 vacantes en el Poder Judicial de Tucumán que los fue cubriendo primero a dedo. Esta fiscalía es una fiscalía especializada en delitos sexuales, en delitos contra la integridad sexual. Y hasta lo que se sabía por ahora, no se ha tomado ningún tipo de medida, a comparación, si uno ve, de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. No es menor este dato, porque si la denuncia se está hecha ante una fiscalía en Tucumán, y todos los fiscales los puso Alperovic, es como para ponerle un ojo. Está hecha a nivel nacional también, justamente por eso. A los tucumanos nadan y nadie nos detienen. Porque puede el que cree que puede. El exgobernador tucumano guarda algunos escándalos, desde denuncias por corrupción y encubrimiento en el caso de la violación y desaparición de Paulina Levos. El caso de Paulina Levos, cuando empezó a llegar muy arriba, se acabó la investigación. Alperovic lo tapó. El propio alterio, el Perovic dice que lo tapó. Estos tipos son señores feudales. Después está el jefe de los fiscales también. Claro, Edgardo Jiménez, 11 años ministro de jefe de la fiscal, 11 años ministro de Alperovic. 11 años ministro de Alperovic. El juez Alejandro Tomás, último había salido en la terna. Sí. ¿Quién lo eligió como primero? Alperovic. ¿El juez Maggio también tenés? Claro. Si el caso no lo investiga Tomás, lo investiga el juez Maggio, quien es sobrino del procurador, de Edgardo Jiménez. ¡Y Alperovic! ¡Y Alperovic! La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Se lo decía en cada no, pero mis no para él nunca fueron suficientes. Va a ser muy difícil que nos saquemos de encima a los Alperovic que tenemos alrededor, que son muchísimos y no podemos seguir pensando que vamos a cambiar las condiciones de vida de la gente rodeadas de estas lacras humanas. Son hechos que sucedieron tanto en Tucumán como en Buenos Aires, como en Buenos Aires, por eso se presentó en los dos lugares. Un departamento de Alperovic en Puerto Madero y una casa en Tucumán que se usaba como sede de campaña. La única persona que puso en un tuit el nombre de la sobrina fue él. Deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad. Cuando toda la prensa y el movimiento de mujeres estaba protegiendo la identidad, él en sus redes sociales publicó nombre y apellido de la denunciante. Alperovic en un tremendo gesto de amedrentamiento reveló el nombre de la víctima e hizo a través de Twitter el tradicional descargo de ¿Cómo me acusan de algo así? Si yo fui siempre un tipo espectacular. Como en esa nota tan linda, ¿se acuerdan que había dado en la televisión? Esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta. Sí, bueno. Dejala, dejala hablar a la chica que ya la quiero escuchar. Dejala. O sea, vos ves esto a cualquier persona que lo ve. Le da asco a la forma que la le habla. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. ¿Pero se acuerdan que maltrató a una periodista? Sí, hay un antecedente así. De manera misógina. Acosó sexualmente. No te sale ponerte mal a saber. No, no, no es mal a saber porque no vino. No vino, no vino. Pero una vez, no es muchas veces. Está bien, perfecto. Siempre me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora. Carolina Cerveto se llama la periodista. ¿Cómo te sentís después de esto? A ver, incómoda. Todo Tucumán y todo el país habló de este tema. Sí. Gobernó 12 años con férrea mano la provincia de Tucumán. La lógica feudal es colonizar la justicia, los medios de comunicación. Federico, que es mi mentor, el jefe de ustedes, es mi mentor. Fue el monstruo. Yo no hubiera estado acá hoy jodiendo otra vez, como él me dice, si no fuera por tu jefe. ¿Sabías vos ese anécdoto o no? No, no. ¿La querés saber o no necesitás? No, no, después nos lo cuento. Te cagás de miedo, ¿no? No, no, para nada. Sí, te va a correr. El problema de los caudillos provinciales, que no están solamente en Tucumán, es pensar que ese poder, que creen que es eterno, lo pueden transpolar a todos lados. El señor que era capaz de mezclar lo público con lo privado, de atender los asuntos de la provincia en su casa, de que el gabinete tenga que ir a la mañana a su casa, y a donde él bajaba en bata, a empezar a trabajar allí. Y Betty siempre va a estar a la parmilla. Siempre va a estar a la parmilla. Que en su momento, con su mujer, Beatriz Rosqués de Alperovic, viajaron a Egipto y se sacaron fotos arriba de los camellos. Que se veía arriba del camello y mostrando un hombre de mucha fortuna, con muchas mansiones adentro de la provincia de Tucumán. Todo esto como contracara del hambre en Tucumán. ¿Usted tiene una casa, una mansión allá? Yo tengo 10 mansiones, no una. Si estoy acá, yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazos de animal. Pago de mierda. ¿Cómo es el vínculo con Beatriz Rosqués? Siempre hubo rumores, digamos, de un matrimonio que convive separado. Y ha hecho una excelente elección. Quiero felicitar a la senadora. Porque a pesar de todo el maltrato que usted ha sufrido y que le encanta, porque la violencia se da de a dos, es como un matrimonio de violentos y de golpeados. La violencia se da de a dos. De hecho, el dato curioso quizás es que Alperovic viajó solo a Miami, no junto con su familia. No sé si él ya presumía de que esta denuncia iba a estallar en algún momento. Alperovic estaría refugiado en Miami en un intento por eludir el escándalo. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora solo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregárselas a su dueño. Estoy sin mochila, soy el verdadero José. José Alperovic pidió licencia en el Senado y dijo que va a dedicar todo su tiempo a reparar su honor. Ah, y por supuesto se autoproclamó víctima. Hay ciertos antecedentes relacionados con casos de abuso en el Senado de la Nación, pero sin dudas esto es una bomba política. Me parece una falta de respeto total que él todavía no haya renunciado. Por secretaría se dará lectura de la licencia solicitada por el señor senador Alperovic. A fin de informarle que en estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. Dos, la imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré a corto o largo ante la justicia. Y a fin de dedicar mi esfuerzo y tiempo a desbaratar la infame, aclarar la verdad y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiran licencia sin goce de haberes en mi honorable cargo. O sea, el hombre no tuvo la valentía de renunciar a su banca, sino que pidió una licencia para mantener los fueros, evidentemente. Y ayer se aprobó esta licencia. Y los fueros no impiden ni el llamado a indagatoria, ni el procesamiento, ni, digamos así, la sentencia, porque la nueva ley de FRO permite que obviamente la justicia pueda actuar libremente. Yo vi pronunciamientos de políticos con el caso Telma Fardín inmediatos. Claro. Y ahora no. Bueno, pero es que no estaba la política en el medio, ¿no? Pero básicamente, excepto el presidente electo, Alberto Fernández, nadie dijo nada. Yo le reconozco a Alberto Fernández que dijo, che, el tema puede ser grave, ¿no? Bueno. La que sí opinó sobre el caso, indirectamente, fue la hija de Alperovic, que asumió como legisladora provincial hace poquito, y juró por el movimiento feminista. Y ella le dio retuit a los tuit de Alperovic. O sea, indirectamente, como que le está creyendo a la versión del padre. Reírnos en familia nos muestra lo increíble que es estar juntos. Acá no hay una intención de sacarle plata. De hecho, él nunca habló de extorsión. No, dijo pedidos indebidos. Siempre la primera intuición es creerle a las víctimas, porque nadie va a hacer un relato que falte a la verdad en este tipo de cosas. No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida. El padre de esta chica, el pariente de Alperovic, es una persona que está muy bien posicionada económicamente en Tucumán. No es una persona que está necesitando plata y que hay una extorsión de por medio. Entonces, con lo cual, eso también le da un grado más de verosimilitud a esta denuncia. Dale, es una denuncia, es una carta desgarradora con todo eso. Cualquier mujer se va a exponer a semejante cosa siendo mentira. Es muy humillante eso. Ella ya pasó la peor violencia que podría haber pasado y esto la fortalece. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar. Muchas gracias. 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 Gracias.